Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Un saludo a todo el auditorio de Creativos Radio. Y bueno, esta tarde nuevamente estamos con ustedes con temas muy interesantes que sabemos que serán de trascendencia en su vida. Y bueno, el día de hoy tenemos a la licenciada Magda Muñoz Torres. Ella tiene la carrera de administración con seis años en la banca especializada. Asimismo, ha destacado en el mundo financiero, compitiendo tanto con hombres en diferentes niveles, y es pionera de la primera institución financiera, que sería de NoBancos o FOL, Sociedades Financieras de Objeto Limitado, otorgando créditos personales y administrando cartera considerable de clientes. Se ha desempeñado como gerente de sucursal de matriz, con 15 años en el mundo de multinivel y venta por catálogo, desarrollando, apoyando y empoderando mujeres. Todo esto ha sido en ocho estados de la República. Y también es empresaria en la industria de empaques de alto vacío, con la certificación de, también ella tiene la certificación de coaching internacional de vida de PNL. Y asimismo ha contribuido con grandes empresas internacionales en programas de capacitación de fuerza de ventas y la mejor cara de atención al cliente. Ella se ha sumado a la productividad, eficiencia y procesos por excelencia en atención al público. Y ella ha sido productora y conductora de radio en programa El Reto de Emprender. Y bueno, pues es un gusto tenerte, Magda. Es un currículum muy extenso, muy rico para todos, porque sabemos que los contenidos se dan de gran excelencia. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por invitarme esta mañana, esta tarde mañana. Y pues me da muchísimo gusto hablar de esta parte, de lo que me ha tocado a mí durante muchos años, ¿no? Es empoderar a la mujer, ayudarla, pero sobre todo, ¿sabes qué? Encontrar en ella una identidad, una identidad. Como viste ahí en mi currículum, yo estuve muchos años compitiendo con hombres, cuando la banca en aquel tiempo, pues era hecha para hombres, ¿no? Entonces, realmente para mí, el encontrar un lugar como mujer, como mujer dentro de la banca, ser ejecutiva, me costó muchísimo trabajo y muchísima preparación, ¿no? Y después darte cuenta de que el sueldo que yo tenía no era igual al que tenían los otros compañeros que eran hombres, pues era decepcionante, ¿no? Y así empiezas a trabajar, a luchar, a darle por ser la mejor y vas dejando cosas a veces de un ladito, que si las cosas personales, que si tu salud, que si esto, pero a mí no me importaba porque era realmente lo que yo quería, ¿no? Yo amaba ser banquera, yo quería ser banquera y quería ser de las mejores. Pasa el tiempo y bueno, te das cuenta que como mujer, pues siguen pasando los años, tú te vas preparando más y siempre había sido como que difícil, ¿no? Difícil encontrar el camino entre los hombres, ¿no? Abrirse a paso. En esta trayectoria, ¿qué fue lo que te confrontaste? Tú como mujer, como dices, frente a la desigualdad de los trabajos, tanto para amor como para mujer, ¿qué fue lo que tú, por lo primerito que viste que la mujer no chicaba y tenías que trabajar en ello? La parte como nos trataba nuestro jefe, era que él decía, es como ustedes son mujeres, a usted no les hablo así, ¿no? Pero también era, como son mujeres, también ustedes no tienen la parte de cobranza o no tienen la parte dura del banco, por lo mismo no creces. O sea, te ven como que te ven frágil y dices, no, ¿sabes qué? Dame cartera de clientes, yo puedo cobrar, yo te puse una estrategia de cobranza, te puedo hacer el logro, puedo llegar al número que tú me estás diciendo, dime qué número necesitas y yo lo hago, ¿no? Entonces es esa parte como, ah, bueno, es que son mujeres, no esto, no, pero también en el trabajo de demostrar, de demostrar, pues te digo, yo dejé la educación de mi hija que tenía un añito, pues a cargo de mi esposo, ¿no? Yo viajaba, pues yo estaba prácticamente todo el día en el banco, ¿verdad? Y pues se van pasando los años. Te enfrentas a que dices, yo quiero competir igual que los hombres, pero vas dejando muchísimas cosas, ¿no? Que vas dejando a un lado. Llegan satisfacciones, tanto pues reconocimientos, vas creciendo de puesto y mi tarea fue, desde ese momento que yo me enfrenté a muchísimas, ahora sí que muchísimos peros, en cuanto a hombres, me dediqué a ayudar a las mujeres. Llegó un momento que mi sucursal estaba llena de ejecutivas, llegó un momento de ellas, de apoyarles, de ayudarlas, hacíamos estrategias por lo mismo, que no podíamos a veces salir solas a poblaciones, a cobrar solas, pues las hacíamos estrategias para que se fueran juntas, para tratar de acompañarse y que ellas también fueran a destacar. El día que yo me voy del banco, me voy por una buena oportunidad a una empresa de venta directa, que yo no conocía lo que era la venta directa. Dejo a una gerente a cargo de mi sucursal, una compañera mía. Entonces, para mí fue importante encontrar los retos, pero también fue para mí como la parte de misión de decir, tengo que ayudarlas. Y el camino me pone en Jafra, me pone en, sí se vale decir nombres, bueno, la empresa en Jafra, me pone en esta empresa de venta directa, que es una empresa 100% de mujeres, en ese momento era 100% de mujeres. Y pues a darles las estrategias, a darles el empoderamiento para que ellas puedan crecer, pero sobre todo que no dejaran el lado humano, ¿sí? Ahí te encuentras mucho en esa parte de que otra vez, por los compromisos laborales, por la parte que yo tenía muy competitiva de llegar y de ser, en menos de siete años yo crecí y me dieron una división. Pero ahí pasó otra vez, mi hijo iba creciendo y yo no la veía. Dejé a un lado también las cosas, mi salud la fue dejando a un lado, no me importaba. Yo manejaba carreteras desde aquí hasta Tampico, manejaba carreteras, igual que los hombres, me agarraba con los camioneros igual, rebasando, todo, o sea, yo tenía que llegar y hacer mis juntas y demás, ¿no? Y dar esa plática y dar ese chorro a las señoras, señoras, están en una empresa donde pueden atender a su familia, donde pueden, pueden dedicarse a ustedes y demás. ¿Y qué pasaba dentro de mí? Dejando a mi hija, dejando mi matrimonio, dejando mi salud, ta, ta, ta. Entonces empiezas sacrificando muchas cosas por ser competitiva profesionalmente, ¿no? Y empiezas a ver que dices, está peleado el crecer profesionalmente con la vida, con la vida personal de una mujer, porque tienes que sacrificar algo, todo tiene un precio, ¿no? Y no lo lamento, la verdad, o sea, hay cosas en la vida que dices, híjole, me perdí, me perdí su cumpleaños cinco, me perdí su salida de la, de la, de la primaria, no estuve cuando, cuando ella salió. Entonces varias cosas, el festival de la idea de las madres, era una mamá desconocida, no me conocían las mamás, no hice mucha relación con las mamás de, de, de ella de su generación, etcétera, etcétera, ¿no? Más sin embargo, eh, aún con todo lo complicado que yo podía tener, me dediqué mucho a hacerme presente con mi hija, a hacerme presente con mi hija, a estar en los momentos que teníamos en la noche, no importaba que yo a veces estaba tan cansada, eh, llegaba y platicaba con ella en la noche. El teléfono para mí era vital con ella, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste, princesa? Y esto, lo otro, aquello. Eh, pero siempre en la distancia, ¿no? En la distancia. Igual, haciendo cursos, preparándome más, estudiando certificaciones de coaching, de vida, programación neurolingüística y demás, pero siempre decías, híjole, y mi parte, ¿qué pasa, no? Empezó una parte muy importante que me paró, me paró completamente mi agenda, que fue la parte de salud, un bache muy fuerte de salud, muy, muy fuerte, que ya no me permitió viajar, que ya no me permitió ser tan competitiva como yo era, y me puso un freno y un stop grande. Decido salir yo de esta empresa, ya no podía realmente, ya mis fuerzas eran, ya bajé de peso muchísimo, bajé casi 25 kilos, y empiezas a ver, ¿no? Empiezas a ver toda la parte económica que hiciste, toda la parte profesional. Eh, en seis meses, pues obviamente llegó la que, eh, quedó en mi lugar, ¿no? Y empiezo yo a entablar una relación con mi hija más cercana. Cuando me hice, me, me, platicando con ella, empecé a acercarme ya con ella ya en la secundaria, ya para salir de la secundaria, porque empezamos a hacer los trámites para la prepa y demás, y a comer con ella, desayunada, porque tenía ya tiempo para, para estar en mi casa. Y me dijo mi hija, mamá, eh, hoy si me dijeran que me haces falta, este, me dolería, me dolería y la verdad no lo, no lo podría, me voy contigo. Pero si cuando yo estuviera chiquita, tú no hubieras llegado un día, no hubiera pasado nada, mamá, porque tú nunca estabas. Estaba mi abuelita, estaba, estaba mi tía, estaba mi mamá, la mamá que le dice mamá Toñis. No te hubiera extrañado. Entonces, es cuando dices, ah, caray, ¿estoy trascendiendo? ¿Estoy dejando huella? ¿O qué huella estoy dejando? ¿No? Es una huella triste porque, pues ella en su infancia tendría económicamente todo, porque se acuerda de las maletas llenas de juguetes y demás, pero qué huella estaba yo dejando en su infancia, ¿no? Vi una mamá ausente, que, una niña sola al final de cuentas, y qué hubiera pasado si de veras, no, me voy de este mundo, ¿no? Ese había sido el recuerdo de mi, o sea, ella había dicho, es el recuerdo de mi mamá. No lo tengo. Entonces, fue para mí muy, muy triste y al mismo tiempo como revelador y decir, alto, ¿sí? Tengo que hacer lo que me gusta, pero sin llegar a los extremos. Seguir amando lo que me gusta, pero, ¿qué estoy diciendo a mi alrededor con mis hijos? Hoy con el de 15 años, estoy muy presente, lo llevo, lo traigo, voy con él. Tengo hoy un trabajo que me permite estar, estar más con ellos, con ella, acompañándole en todas sus decisiones, le he apoyado hoy a que sea una empresaria, con todo, o sea, todo lo que yo sé, toda mi programación neurolingüística, todo lo que yo aprendí en emprendedurismo, hoy lo tengo con mis hijos, hoy estoy con ellos. The coach, diciéndolos, tú puedes, tú, o sea, tienes que hacer las cosas. Ella tiene una página de hoy de moda, ella le comentaba a Estelita que ya empezó a ser maestra de alemán. Entonces, es donde dices, realmente es lo que vale la pena, ¿sí? Padrísimo el dinero, el reconocimiento, los viajes, hoy yo la veo que ella hizo orgullosamente a sus amigos. Mi mamá conoce medio mundo, mi mamá conoce toda Latinoamérica. Pregúntale a mi mamá, mi mamá sabe de viajes, ¿no? Pero dices, ¿qué hubiera pasado si yo quedo ahí, no? Qué bueno que vino esta enfermedad y me puso el alto, porque me di cuenta lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y qué huellas estaba dejando. Y si realmente en mi vida, todo lo que yo me preparé era para trascender. ¿Tú crees, Magda, que todas las mujeres que, este, las que nos están escuchando, las que estamos trabajando día a día, tendríamos que sacrificar siempre o hasta qué punto para dejar huella y para trascender? Porque digo, a fin de cuentas venimos de este mundo para hacer algo, ¿no? Y al irnos, estamos viendo si dejamos huella o no. Bien o mal, pero estamos dejando huella, ¿no? Y a lo mejor dejamos una lección a alguna persona, ayudamos a alguna persona, o aprendimos de una persona que a fin de cuentas son huellas. ¿Es necesario sacrificar algo o hasta qué punto para poder trascender? Mira, yo pienso que nunca debes sacrificar lo que tú quieres y lo que a ti te gusta, ¿sí? Eso es muy importante porque la parte de ser feliz como mujer y una mujer que es feliz es una familia feliz y unos hijos felices también, ¿sí? Una mujer que está reprimida, una mujer que está frustrada, una mujer pues también está enojada y la familia lo paga, ¿no? Ese es tu mejor que se vaya a trabajar, ¿para qué la quiero aquí, no? Que esté aquí. Es como encontrar el equilibrio en esa parte, ¿no? Es logro mis metas, logro mi desarrollo, pero también estoy logrando la parte de formar. Si tengo esa fortuna de tener hijos y formar, es una manera de trascender, una manera también de formar. Entonces, es mi formación también como profesional, pero la formación que yo estoy dejando a mis hijos. Hoy, pocas son yo creo que los casos de mujeres que estamos acompañadas de un hombre, hay muchas mujeres que no, ¿sí? Entonces, yo muchas veces les ponía el ejemplo a las mamás que yo les daba cursos, les decía, la educación de los hijos es muy importante, pero estar presente con los hijos es más, ¿por qué? Teníamos el efecto de lo que pasaba en Ciudad Juárez. Cuando vino todo el boom de las maquiladoras, hubo mamás ausentes. ¿Y qué pasó en Ciudad Juárez? El primer lugar en delincuencia, ¿no? Porque no estaban las mamás ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Es, no tienes por qué morirte de hambre, no tienes por qué estar atada a un empleo donde dejas la vida, dejas la familia. Por eso, para eso doy los cursos de emprendedurismo, ¿no? Es, puedes emprender, tienes habilidades, tienes cosas que te gustan, sácale provecho a lo que te gusta, ¿sí? Amas lo que te gusta, pues si eres la mejor costurera, sé la mejor costurera y prepárate para hacerlo mejor, ¿sí? Es, no tienes por qué sacrificar lo que te gusta. Hoy, posiblemente es, te va a dar de comer lo que tú amas. Siempre he pensado eso. Si amas, exactamente, pero si realmente te preparas y te gusta, lo puedes lograr. ¿Eres la mejor cocinera? Pues empecemos, empecemos. Y te digo mucho en la parte es, oye, no es bla, bla, como antes yo me sentía tan vacía de decirles a las señoras, atiendan al marido, atiendan a los hijos, quédense ahí. Y yo, dando esa conferencia en San Luis Potosí, y mis hijos acá solos toda una semana, ¿no? Oye, no, porque sé. Mi hijo de 14 años me dijo, mamá, quiero unos cursos de verano, quiero estudiar para chef. Y yo decirle, oye, ¿por qué chef? ¿Por qué te voy así? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué te gusta? ¿Por qué, no? A ver, vamos a buscar. Ponte a buscar. Le dije, yo no. Bueno, tú ponte a buscar la mejor escuela de cursos de verano para tu edad y me dices para ir a escribirte. Hoy, orgullosamente, sabes de chilaquiles, sabes de enchiladas verdes. Y me dijo, ¿sabes qué, mamá? Quiero sacar dinero. ¿Qué quiero hacer? Voy a los sábados, quiero, voy a empacar chilaquiles y voy a vender en el coto. Adelante. Adelante. Hazlo. ¿No? O sea, si eso te habla aquí el mundo, pon. Exactamente. Exactamente. Y no empezar, espérate que te mueras de hambre para que hagas algo. No, 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 no. ¿Quieres un poco de dinero más? Adelante. Prefiero que estés en el videojuego a que te pongas a cocinar. Dime qué necesitas para hacer los chilaquiles. Entonces, Málaga, tú, dentro de la trayectoria y dentro de las mujeres con las que has tenido contacto, ¿qué les recomiendas a nuestro trayectoria, tanto femenino como masculino también? Porque los esposos, las parejas también deben de apoyar esta parte de las mujeres y viceversa. ¿Qué es lo que les puedes recomendar tú? Te acuerdo tu experiencia. Primero, que se ubiquen y encuentren su por qué. ¿No? El qué les gusta, qué quieren hacer, si realmente, o sea, es lo que ellas les guste hacer, pero que lo hagan bien, ¿sí? Es no perdernos. No perdernos en esa parte que también estuve perdida en competir con el hombre, en quitarle la parte de que el hombre debe tener su parte de responsabilidad. O sea, no perdernos tampoco en eso. Es, ¿cuál es mi papel? ¿Sí? Como madre, si tengo la fortuna de ser mamá, en la sociedad, cuál es esa parte y qué es lo que puedo explotar de eso. No puedo perder, bueno, soy oficinista, pues sí, ok, y ahorita no toca de esa. Perfecto. Date tiempo. Date tiempo primero para ti, para que seas una mujer feliz. Ama tu trabajo, lo que hoy tienes, ámalo, para que puedas dar lo mejor a tu familia. Para mí, el amor y la caridad empieza en casa. Y después empezamos a dar todo lo demás, todo lo demás. Se ilumina. Pero si no somos felices nosotros, así ganemos lo que ganemos, no te hace feliz, y te lo digo por experiencia. Entonces, si tienes otra alternativa a lo que tienes ahorita, no te de miedo, porque muchas veces el miedo es lo que nos frena. El miedo, es que es el sueldito, es que tengo esto, es que es el seguro, esto, el otro. ¿Te imaginas que como emprendedora, hasta seguro gastos médicos mayores vas a poder comprar? ¿Sí? Entonces, no te limites, no tengas miedo, descubre qué quieres, qué es lo que quieres hacer. Y ahora sí, todo empieza a aparecer, la familia te apoya, esto, el otro. Yo mucho les decía, es que llegan ustedes y le dice al marido, ahora sí, en esta empresa voy a hacer dinero. Ya la familia te dice, hasta los hijos te hacen burla. ¿Y ahora en qué andas, mamá? ¿Y ahora qué vas a hacer? Entonces, es como primero créetela tú, de veras, haz las cosas y realízalas. No te quedes en el miedo, en el que me dicen, él les hubiera. Muchas veces eso nos pasa. O las culpas. Las culpas, porque dejo a mis hijos. Mucho de lo que pasó en mi caso, de mi enfermedad, pues, hablamos hoy que ya en la parte que estoy de descodificación de enfermedades y todo, empiezas a descubrir. Todo lo que yo traía, pues, era culpa, porque los dejaba, porque esto, por el otro. Entonces, pues, el hubiera no existe, ¿no? Y yo hice lo que pude con lo que tuve en ese momento y creo que lo hice bien. Entonces, hoy me toca vivir un momento diferente, cambiar las cosas diferente y sobre todo hoy a pensar y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo para ahora en ellos formar, ¿no? Ahora en ellos hacerlos, que ellos sean libres, que sean felices, que decidan y que realmente esa trascendencia, esa huella que yo dejo, pues, sean ellos, ¿no? Y sean mi familia, en mi gente, en mi gente que yo amo, ¿no? Qué padre que en un trabajo me digan, qué bueno que viniste, que fue mi caso, ¿no? Qué bueno que regresaste, ¿no? Otra vez. Este, pero lo más importante que el lugar que dejamos en nuestra familia, nadie, nadie, nadie lo suple. Nadie, sí, exactamente. Pues, muy bien, Magda. Este, pues, ya escucharon ahora, así que, ¿cuáles son los tips que pueden ayudarnos a ser emprendedores, a seguir nuestros sueños, a cumplirlos? Este, todos tenemos esta semillita de empresarios, nada más es cuestión de creérnosla. Exactamente, y de creértela, sobre todo, hacer lo que te gusta hacer y hacerlo bien. Así es, Magda. Muy perseverante, y este, y bueno, eso se transmite. Gracias. Y esperamos tenerte muy pronto, porque hay mucho que nos puedes dar, de acuerdo a tu experiencia, tanto en la empresa como con las mujeres, y bueno, pues, qué mejor, este, dejar huella y trascender en todo nuestro territorio. Muchísimas gracias, Estelita, muchísimas gracias. Sí, ¿y dónde la pueden encontrar? Ah, sí. Hay que seguir comiendo, ¿no? Entonces, estas pláticas, conferencias, asesorías que das, este, ¿por qué medios te pueden encontrar? Gracias, gracias, les doy mi correo, mi correo pueden escribirme, es mmunoste arrobaotlook.com. Mi nombre es Magdalena Muñoz y con muchísimo gusto, este, puedo ayudarles a encontrarles su por qué, su para qué en este mundo y cómo trascender, ¿no? Muy bien, Magda, pues, muchísimas gracias, ya saben, este, si están en el camino para ser empresarias, empresarios, y si quieren un asesoría, un coaching, pues, aquí está la licenciada Magda Muñoz, que con mucho gusto les va a apoyar. Gracias. Gracias.